¡Suscríbete! 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 todo el cariño, todo el amor en la música, para que todos ustedes puedan disfrutarlo en esta tarde claro que sí, tenemos aquí igual un pedacito de pista por si uno desea bailar, también puede hacerlo, tenemos como 20 mil mujeres que están dispuestas a bailar, así que continuamos, continuamos señores y señores con este temita al estilo de la única, la sonora Hidalgo, el tema de Giolanda y Tisse Hidalgo cuando te digo a los mil grandes desde que momento no nos vuelve a olvidar la sonora Hidalgo de Giolanda 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 ¡Gracias! 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 En el sitio de extranjero, their preaanites much more. muy importante la sonora Hidalgo ya es una sonora clásica una sonora clásica fundada en el año 1973 y queremos darle y queremos darle gracias a Dios claro que sí porque todas las días se encuentra con nosotros el fundador de esta organización musical el hombre que le nació a ser un grupo pero no de Chicabasco sino de por eso le puso la sonora Hidalgo Chilo Pacheco presentes aquí ok vamos entonces señoras y señores ya estamos cumpliendo 51 años de trayectoria claro con unos elementos unos se salen, otros se van nos aprenden, nos dejan y así sucesivamente pero aquí nos mantenemos todavía gracias a todos y cada uno de ustedes porque todavía no nos permiten trabajar en todos y en muchas fiestas y todo muchísimas gracias quiero decirles que son ustedes a toda máquina continuamos con el ambiente vamos a recordar un temita que nos solicitaron y a bailar todo el mundo esto que suena y en un segundito voy dice señores y señores esta tarde como ustedes la única y a bailar todo el mundo esto y a la vez ¡Gracias! 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 No debería que te haga la alegría No debería que te haga la alegría No debería que te haga la alegría Que le van al mejor equipo del mundo Que es en América Bueno, ya no sé, si me dijeron que es el mejor equipo del mundo Yo sé que la América es como el mejor área Para todo sirve, pero para no es bueno arriba el cruz azul si señor y cuando no hay cemento aunque sea con resistor el elefantito nos ponemos hasta atrás vamos a recordar un temita vamos a cambiar vamos a cambiar un poquito de ritmo vamos a recordar los temas de esos años cuando la sonora Hidalgo inició ayer en el año 1973 bueno, este tema estaba pegando duro y tupido y queremos recordarlo para mucha juventud que quizás no han escuchado estos temas vamos a recordar este temita para el mucho señor que lo conoce, lo ha bailado, lo ha disfrutado es más, hasta sé que les gusta no me quede viendo mal señor el tema eso que les gusta es otra cuestión este, a bailar a todo el mundo el tema de La Voidice la Voidice la Voidice la Voidice la Voidice Es el nuevo ritmo que a todo lo sabe Brilla todo triste, suave, suave Es el nuevo ritmo que a todo lo sabe Brilla todo triste, suave, suave Es la voz 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 Es el nuevo ritmo No sabe, no sabe Brilla todo triste, suave No sabe, no sabe 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 Esos sombrerudos No saben, no saben Todos los nervios No saben, no saben Todos los conditos No saben, no saben Todos los patlitos No saben, no saben Todas las rueditas No saben, no saben Y la tumoraliza No saben, no saben Cosita que está No saben, no saben Yo sé ya se fue No sale, no sale Los que no vivieron No sale, no sale Los que me faltaron No sale, no sale Chato, mamá, y de uno No sale, no sale, oye No sale, oye Y los que no hablan bien Ya sale, ya sale Gracias, gracias Mientras, claro que sí, señoras y señores Continuamos, continuamos con más temitas El aplauso para las parejitas Que ya están bailando ahí Para mi cuate del sombrero negro Y la dama igual, también de sombrero negro Ya los vi que andan bailando, ya los vi También allá como a 600 metros Por el puesto de gorditas Bien, vi un caballero de Vi un caballero de gorra Desde aquí se puede ver Dónde andan bailando la gente Igual para la pequeña De este lado, aquí enfrente Ahí para la pequeña Y su papá ¿Es su papá? ¿Sí? Pues como que no se parece Hola Para qué No, no es cierto Para la pequeña Igual que ya también La vamos a invitar aquí A bailar con la Sonora Hidalgo La vamos a llevar ya a los eventos ¿Qué tenemos de ese lado, Javier Pacheco? Ok, bueno, pues gente bonita Vamos a invitarlos A que vamos a bailar un temita Que también nos visitaron Este es un video Que por ahí tenemos grabado Somos de la única Sonora Hidalgo Un tema Un tema también ya clásico De la música tropical Chequenlo por ahí En el YouTube Que se va a olvidar Con el tema de Enfermero ¡Aquí dice! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video Buenas noches,perfortable,b advocates por ver el video G counseling and L. C.S. Para ver el video ok bueno pues le digo entonces se me hizo poca también ya nos tocaron los amigos también de la zona de bueno nos dijeron bueno pues vamos a hacer algo también nosotros porque también nosotros podemos componer un temita por ahí, hacer una red o sea no hay ningún problema y bueno pues entonces fue por eso que fue por eso que la primera grabación este temita este temita fue grabado en el año de 1976 75-76 y fue la primera grabación que hicieron sus amigos de la única zona de Hidalgo este temita lo dejaron para todas las muchachitas también de tropas no de esos entonces también de las de ahorita claro que si y se me puso el arreglo la letra y música y se me puso el nombre de oye oye muchachita y dice oye muchachita porque te hagas así sabes que te quiero y tú no vas a hacer de sufrir oye muchachita que te hagas así oye muchachita sabes que te quiero y tú no vas a hacer de sufrir oye muchachita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Señores y señores! ¡En la profeta de esta torre! ¡Desde España! ¡Dormir por nadar! ¡Aborado en siete pulmones! ¡Siete pulmones en esta tarde! ¡Dormir por nadar! ¡Bien! 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 ¡Saludos a las nenas que están grabando! ¡Bien! ¡¡Vamos ссылos a la crisis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a través de la Dirección de Educación, otorga el presente reconocimiento a la Sonora Hidalgo por el esfuerzo, dedicación y compromiso para el fomento a la cultura en nuestro municipio, así como por su excelente participación en el Foro Cultural de la Feria de la Barbacoa, Actopan 2024. Actopan Hidalgo, julio 2024, firma Tatiana Tonanzi de Ángeles Morena, Presidenta Municipal Constitucional de nuestro bello Actopan. Fuerte el aplauso, y ahí la fotografía de la SEMP y este bonito recuerdo de esta entrega, reconociendo a nuestros artistas que se han presentado en este Foro Cultural con motivo de la Feria de Actopan 2024, la Feria de la Barbacoa, en su 53 aniversario. Ok, bien, bueno pues, ¿quieren otra? ¡Sí! Pues entonces vamos a regresar a los Sonora Hidalgo, una vez más con todos ustedes, para que nos electen con la otra. Bien, entonces, claro que sí, señoras y señores, continuamos, un temita más, un temita más de este lado de sus amigos, de la única, la única es Sonora Hidalgo, para todos aquellos que acaban de salir de vacaciones, ahí los estudiantes, primaria, kinder, los prepos, así nos llaman ahora la chaviza, los prepos, dicen, para los universitarios, este temita para todas las señoritas que están en la universidad, el tema, el tema que ustedes conocen como colegial, claro que sí, así que nosotros, de ese lado nada más que están poniendo de acuerdo, a ver cómo vamos a llegar al otro evento, sí, ya, ya todo bien, salen. ¡Continuamos, continuamos, dicen! ¡Con el sabor, con el sabor! ¡Con el sabor! ¡Con el sabor, con el sabor! ¡Con el sabor, con el sabor, con el sabor, con el sabor! ¡Con 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 el sabor, con el sabor! ¡Gracias! 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 ¡Siganse dividiendo en esta tarde! Cuídense mucho y que Dios te los les diga. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, vamos a dar inicio a la entrega de reconocimientos a los...